Por la noche, el virtual presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, sostuvo un encuentro con el astro del fútbol Ronaldinho. También fue declarado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Lleno de sonrisas fue el encuentro entre Pedro Pablo Kuczynski y Ronaldinho Gaucho. Como ambos coincidieron en el Cusco, el virtual presidente electo lo invitó a cenar en su hotel. Tal fue la emoción de ver cerca a Ronaldinho que el congresista electo Gilbert Violeta le acercó a su hijo para tomarle una foto. La reunión entre el astro brasileño y PPK era un rumor que ya rondaba en la ciudad imperial. Ronaldinho hay que buscarlo por aquí. Ya por la noche, a Kuczynski solo le quedó confirmarlo. Espero que sí. Estamos coordinando tiempos. Dos horas más tarde, Ronaldinho llegó al Hotel Libertador y la emoción se desbordó. Un día que PPK seguramente no olvidará, pues la Universidad San Antonio Abad del Cusco le dio el doctorado honoris causa.